Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa cuya ilusión es propia, es mía. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con el que he tenido el privilegio de compartir micro en la radio. No, no, a las cara como de exagerado, exagerado. Ni mucho menos, ni mucho menos. Tenemos con nosotros a Dani Senabre, un animal, un monstruo de radio que lo habréis escuchado más de una vez en muchas de las emisoras que sintonizáis normalmente, como son la SER, también la COPE, etcétera, etcétera. Y también en Gol TV, lo podéis ver también de Tertuliano. El mundo del deporte es su vida y de ella ha hecho su extensa y extraordinaria trayectoria profesional. David Tomás, ¿qué tal? Pues muy bien, oye, que sepas que también es para mí un placer estar aquí con Dani Senabra, que le he seguido muchos años. Y es un placer tenerte con nosotros y hablar un poco de tu trayectoria, sobre todo de los cambios que has hecho, ¿no? Que tienes una trayectoria muy peculiar, empezaste de muy joven con todo el tema de periodismo, así que con muchas ganas de hablar contigo. Claro que sí. Dani Senabra, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente soy un animal y un monstruo, eso sí, en el sentido más negativo del término. Y muchísimas gracias por invitarme y por todo lo que habéis dicho, que es completamente exagerado y es casi mentira todo, pero muchas gracias. En la media hora que dura la entrevista veréis que es un cachondo. No, bueno, mira quién habla. Bueno, pero aquí me tengo que medir. Aquí eres más serio, claro. Aquí me tengo que medir. Vamos a ser serios. La primera pregunta que realizamos a nuestros invitados es, ¿qué es para él lo que es para ti en este caso un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues no sé si es defraudaros un poco, pero es casi un día más para mí un lunes, porque durante mucho tiempo he hecho un horario, esto también tiene que ver con el fútbol, ¿no? Los partidos, etcétera. Un horario en que mi semana empezaba los domingos. O sea, yo trabajaba de domingo a jueves y mis días de fiesta eran viernes y sábado, ¿no? Con lo cual el lunes era casi un martes para mí. Y ahora ya no tengo ese horario, pero se me ha quedado así. Es verdad que, como para todo el mundo, es un día duro. Normalmente la mayoría de reuniones o cosas te las pones un lunes, o yo, como mínimo lo hago así, para dejar el resto de la semana libre y para ir gradualmente descansando. Pero llega un momento que el domingo y el lunes para mí es como un día normal y casi mi fin de semana es viernes y sábado. Es un chip que tengo incorporado y de momento no me lo he quitado de encima. Pero entiendo que para cada uno de la gente que nos esté viendo o escuchando, pues tiene un significado diferente un lunes, ¿no? Muchos de ellos que son audiencia que te sigue, que algunos de ellos incluso pueden haberte puesto cara por primera vez, que han reconocido tu voz. Siento la decepción. En función de... No, si estás ahí, Daniel. En función, pues también un poco de sus gustos, ¿no? Más de televisión o más de radio. Tú tienes una, como decíamos, una trayectoria extensa en radio. Llega un momento que estás presentando un programa deportivo con mucho éxito en una emisora en Cataluña como el RACU. Una trayectoria que se ve finalizada por motivos X a los que no entraremos, pero que luego dan que tú de pronto hagas un cambio radical, un giro, y te metas en el mundo de YouTube. Ese vasto mundo de YouTube, ¿no? Sí, cada final es un nuevo principio, ¿no? Y yo podía... De hecho, en la misma RACU se me abrió la posibilidad de hacer otra cosa, de presentar un programa y tal, pero tenía una serie de precios a pagar que no quise pagar. Y en mi cabeza pensé, es que para hacer otro programa de radio, diferente o peor, será muy difícil hacer... No porque el programa fuera muy bueno, sino porque era una gran oportunidad presentar el tú dirás, es ahora... Para hacer algo similar o peor, un sucedáneo, oye, pues prefiero aprovechar el tiempo libre que se me ha dado, aunque sea por una decisión que no he tomado yo y con la que no estoy de acuerdo, pero prefiero aprovechar el tiempo libre que se me ha dado para hacer otra cosa que siempre he querido hacer. Me puse a estudiar cine en una academia de cine. Mi pareja, que es una enferma de las redes sociales y de las nuevas comunicaciones, ya hacía años que me estaba enseñando cosas de YouTube que yo desconocía, ¿no? Lo típico que al principio piensas que YouTube son vídeos de animales, de gatitos y de gente que juega videojuegos y no, hay mucho más, y dije, oye, pues voy a tirar por aquí y que salga lo que salga. Tú cuando empezaste con el canal de YouTube no tenías claro, o sea, antes no lo habías pensado nunca, o sea, no estaba en tu mente montada en YouTube. Unos meses antes sí, es decir, yo en la etapa... Es decir, si yo hubiera seguido en Raku, me hubiera abierto un canal de YouTube igual, porque ya me rondaba la idea. Pero claro, no hubiera tenido el tiempo libre para dedicarle, a lo mejor lo hubiera hecho una continuación de un programa de radio, ¿sabes? A lo mejor hubiera sido un programa de YouTube vinculado solo al fútbol o al Barça, no lo sé, lo que hubiera hecho. Pero ya hace unos meses que me estaba llamando la atención el tema de YouTube, habían venido algunos youtubers a la radio, de estos que siempre, bueno, levantan odios y sesiones y críticas. Y era un fenómeno que me interesaba, todo lo bueno y todo lo malo. Así que lo tenía en la cabeza, pero no, lógicamente, en cuanto me vi con todo el tiempo libre del mundo, dije, vale, lo hago seguro. Bueno, ahora eres tú un youtuber, o sea, que levantas también. Bueno, no, no, todavía queda, todavía queda. Oye, y cuéntanos un poco cómo haces el primer vídeo de Fundido a Negro, que tuvo un éxito brutal, ¿no? Sí, además por algo que comentábamos precisamente antes de empezar la entrevista, ¿no? Que fue una demostración de sinceridad por tu parte, ¿no? Todo lo que no conocíamos sobre ti, de pronto, en un solo vídeo, impactante también, por lo que cuentas, por las cosas buenas, por las no tan buenas, es como, Dani, se abre de pronto, se abre, este soy yo y esta es mi historia. Sí, no me esperaba para nada el impacto que tuvo y no lo pensé mucho. Es decir, la gente dice, oye, ¿cómo te abriste y tal? O sea, sí, pero no, yo, mi planteamiento fue, yo vi otros youtubers y otros canales y digo, vale, el vídeo inicial, que es el que está colgado ahí fijado en el perfil, tiene que ser algo sobre ti, tiene que ser tu historia de cómo has llegado hasta ahí. Digo, bueno, pues voy a sentarme y a repasar lo que me ha pasado. Y apunté todo, entonces, sí, siempre te sale el gusanillo de decir, ¿qué cuentas, qué no cuentas, esto no lo cuentes, esto te da vergüenza? Es igual, es un vídeo de YouTube, voy a explicarlo. Y luego, que sea, a la gente le gustará o no le gustará, me da igual, ¿no? Y funcionó. La verdad es que las cosas sinceras, aunque sean buenas, malas, con defectos, imperfectas y tal, a mucha gente le gustan. Pero es un vídeo que se ha convertido en inspiracional, si se me permite, para muchas personas que han dicho, caray, qué menudo ejercicio, ya no solo de sinceridad, sino también que cuentas muchas cosas de tu trayectoria profesional en el, quiero ser esto, no te van a dar trabajo, no vas a encontrar, no lo vas a conseguir. Y esto hay mucha gente con lo que se ha encontrado y al final lo han conseguido como fue tú. Lo más bonito del vídeo es las reacciones de la gente, comentarios, mails, mensajes que me llegan, pero de gente, cosas que no me hubiera imaginado nunca, de gente que está con problemas laborales o que está con problemas de enfermedades o gente que tiene gente cercana o gente querida que lo está pasando mal y me dice, este vídeo me ha ayudado, yo alucinando y agradecido por eso. O sea, solo por un comentario de esos recibí miles, pero solo con un comentario de esos el vídeo ya había valido la pena. Y pusiste el listón muy alto, ¿no? Porque al final, con un vídeo de esta forma, luego te has marcado cada semana, haces un vídeo, o sea, has tenido siempre esa, o sea, ¿te ha costado en algún momento? ¿Ha sido fácil decir, venga, cada semana voy a sacar un tema, voy a explicar o en algún momento te has quedado, oye, no sé qué contar? No, al revés, o sea, mi problema no es no sé qué contar, sino que tengo demasiadas cosas que me gustan y que no soy constante en eso. O sea, yo, por lo que yo he visto, y antes de abrir el canal, hablé con OutConsumer, con otra gente de YouTube, Rock, que es también periodista y que se abrió un canal de YouTube, para que me dieran consejos o para ver su punto de vista, ¿no? Y, bueno, yo estaba viendo que seguramente una de las claves para que un canal crezca y tal es que se centre en una cosa, que tenga un contenido concreto, ¿no? Si tú lo haces de videojuegos o lo haces de cine o lo haces de fútbol, pues la gente que le guste aquello te va a seguir más y tal. Y yo como soy, o de momento hasta ahora he sido disperso, que un día hago un vídeo de cine, otro día, porque es que me gusta de verdad, no lo hago para marear a la gente, lo hago porque me gusta y no lo puedo hacer de todo. Entonces, ese es mi gran problema, no centrarme en una cosa de momento, ¿no? Pero, evidentemente, el resultado del primero no se puede repetir porque son 35 años de una vida resumidos en 10 minutos. Y eso, o sea, no lo puedo volver a hacer porque no tengo más vidas. O sea, todo lo que vuelvo a explicar ya será repetido. Y a mí me interesa un poco, justo que lo cuentas en el vídeo, ¿no? Pero tu trayectoria profesional, tú dices, te dedicas al periodismo porque te recordaba a tu hermano, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco la historia y cómo lo viviste en ese momento, ¿no? Porque eras muy joven y cómo tuviste claro que ibas a hacer periodismo. Mira, desde pequeño, en vez de jugar, cada uno juega lo que juega, ¿no? Y como todo niño, pues sí, jugaba con muñecos y jugaba a soldaditos y a pistolas y tal, y a policías y ladrones, lo que quieras. Cosa que haces hoy en día. Sí, exacto, sí, sí. Que como yo eres un friki. Claro, hay que seguir jugando. Exactamente. En la vida no hay que dejar de jugar nunca. Pero una de las cosas que más jugaba es coger un radiocassette de aquellos que apretaba RecPlay y la cinta giraba y tal, y hacer ver que tenía un programa de radio o de tele. Con mi hermano hacíamos ver que hacíamos un programa de entrevistas o cosas, narrábamos partidos de fútbol del Barça de aquella época y tal, y siempre se me quedó eso, ¿no? Y siempre pensé que si algún día tenía la posibilidad de estudiar o de trabajar de eso, lo haría. O sea, cuando murió mi hermano, cuando pasaron muchas cosas más en mi vida y tal, pensé, bueno, yo voy a hacer esto seguro. O sea, puede salir bien o mal, pero yo voy a hacer esto. Y lo hice y la verdad es que me... Además entraste en una radio antes de la carrera. Es decir, que tú tuviste experiencia antes de empezar a estudiar. Sí, primero entré en una radio municipal, que es Radio Palafois, Senset.set de la EFA, Emma. Y luego, justo cuando empecé la carrera, el mismo año que empecé la carrera, me dijeron, hay una prueba en la cadena SER Radio Barcelona de tres meses, una beca de verano, a ver si te cogen. Y fui, pasé la prueba y me cogieron para tres meses. Era una beca de tres meses que estaba... No es que había dudas, no, es que estaba garantizado que no seguías. O sea, eran tres meses. Lo hice y tuve la suerte de que un periodista, que ahora es compañero mío en la COPE, que es Joan Batllori, se fue de la SER, dejó una plaza libre, tenían que coger a alguien, me cogieron a mí. Me quedé diez años, algunos de ellos compartidos. Es curioso que todos los que pasáis por Lunes Inspiradores siempre habéis tenido la suerte, ¿eh? Fíjate que dice, bueno, algo harías bien, ¿no? Para que se quedaran contigo. Forma parte del discurso, es verdad, exacto. Lo tenemos como muy introducido. La suerte de, si no, está claro que situaciones se deben dar para poder acabar teniendo esta oportunidad. Pero, hombre, está claro que vieron el talento y confiaron en ello, que es lo mejor de todo, la confianza. Hay otras situaciones en las que el mismo talento no... O sea, hay mucha gente con mucho talento, más talento o menos, que si no está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Si tú tienes mucho talento, pero esa plaza está ocupada, pues no te van a coger. Y si hay veces que tienes poco talento, pero, mira, le has caído en gracia a alguien y hasta tienes cargos y mandas y presides países. O sea, que hay gente con talento y sin talento haciendo de todo. Oye, y justo, bueno, en el vídeo explicas también, ¿no?, que hablas ahora de cuando entraste en la COPE, pero que el que era tu jefe en ese momento te decía de no cambiar, ¿no?, de quedarte en la emisora donde estabas. ¿Ahí no dudaste en ningún momento? No, soy muy poco de dudar, lo cual no sé si es bueno o es malo. Dicen que es malo, porque teóricamente un ser inteligente con criterio duda pone en una balanza los pros y las contras, pero yo tengo una especie de brújula o de impulso o lo que sea que veo las cosas claras. Yo cuando, y sobre todo si veo según qué comportamientos, ¿no? Cuando hay gente que te insiste mucho en que te quedes, pero no me transmite sinceridad, es decir, cuando alguien, y tengo muchos compañeros o gente que ha estudiado periodismo y le ha pasado, ¿no?, de que trabajan en un sitio, le viene una oferta mejor de otro sitio y la empresa en la que estás quiere que te quedes, pero lo hace porque en realidad no quiere que te vayas al otro sitio, pero no te valora, no te quiere pagar lo que tú vales, simplemente quiere evitar que te vayas y ya está, ¿no? Y a mí esas cosas me ponen un poco nervioso. Es la mosca detrás de la oreja, un poco también se pone claro. No, eso es bueno, ¿eh? Al menos haber tenido siempre claro lo que has querido hacer y yo creo que marca un poco también la que es tu trayectoria y se ve muy reflejado en el que es tu canal de YouTube, ¿no? Que al final eres tú, traducido en todos esos vídeos que la gente puede disfrutar en tu canal. Dani in the jungle, por cierto, para quien quiera verlo. YouTube.com barra Dani Senabre. Ahí está. Luego cobro el anuncio. Ya lo pondremos ahora con el pequeño rotulito. Pago, ¿eh? Cobráis vosotros. Perfecto, sí. Ya lo hablaremos luego. Pero sí que es cierto que siempre has tenido la ocasión o al menos el carácter para poder decidir qué has querido hacer y qué has querido hacer. Que al final es algo quizá muy difícil que no todo el mundo se atreve a hacer. ¿Qué les dirías a esas personas que no tienen... Lo que no se controlan a sí mismas en ese aspecto. Lo que has dicho tú es solo atreverse. O sea, no soy ni un superdotado, ni yo, ni nadie. O sea, es... Si tú tienes claro algo, te da miedo, pero es que es normal que te dé miedo. Porque el mundo está montado... Ahora no vamos a entrar tampoco en cuestiones muy filosóficas, pero el mundo, como mínimo el mundo empresarial que yo he conocido, está montado para que te dé miedo todo. Está montado para que te digan que tienes que aceptar todo lo que te diga el jefe o si no, pues te echamos y hay 500 tíos detrás que van a coger tú mismo puesto cobrando menos, ¿no? Y eso se supone que te tiene que dar miedo. A mí no me da miedo. O sea, las amenazas o las situaciones en las que alguien que tiene autoridad, poder o dinero se intenta aprovechar de tu vocación. En el periodismo tú lo has vivido, no en tu persona a lo mejor, pero lo has visto a tu alrededor seguro, cualquiera que se haya dedicado a la radio, la gente se aprovecha de que te gusta la profesión para hacerte trabajar una cantidad de horas indecente, hacerte cobrar un sueldo que no tiene para nada que ver con el trabajo que estás haciendo y encima se supone que tienes que dar gracias, ¿no? Y que besar por donde caminan. Y a mí eso me subleva y como me pone de mala leche, entonces me atrevo. O sea, seguramente si no estuviera cabreado, pues sería mucho más cobarde, ¿no? Pero a cada uno le dispara lo que le dispara y a mí me dispara esto. También es verdad que los medios los últimos años han sido muy difíciles, ¿no? A raíz de la crisis y del cambio de consumo. Aquí, ¿cómo ves un poco el futuro, no? Porque no es fácil, ¿no? Todos los que habéis estudiado periodismo, yo siempre digo, ¿no? Cuando estoy con un periodista que al final yo creo que tenéis mucho futuro en el mundo de la comunicación en la empresa, ¿no? Porque todas las empresas vamos a necesitar empezar a explicar historias, lanzar mensajes y poder cautivar a nuestro público objetivo, ¿no? Y esto está claro que un periodista lo sabe hacer, ¿no? Hasta ahora lo ha hecho en un medio de comunicación. No sé cómo ves tú el futuro del periodismo y el de los medios. El futuro es esto. Yo creo que el futuro es esto y esto y es las redes sociales y es YouTube. Tampoco hay que decir ahora aquí un discurso evangelizador de lo que tiene que ser YouTube. Pero tú miras un poco en Estados Unidos cómo es el futuro en otros países, en Europa, países nórdicos. Y yo no voy a decir los medios de comunicación van a desaparecer porque no van a desaparecer. Y menos en España, que es un país con muchísima tradición de radio, de tele, de diarios, aunque estén muriendo bastante el papel la prensa escrita, pero sí en Internet. Pero yo creo que vamos hacia un futuro en el que cada uno tiene su canal, su plataforma, con sus apoyos y sus colaboraciones y tal. Y ahí vende su producto y la gente lo consume o no lo consume. Yo creo que cada vez más vamos a un periodismo de personas o de marcas o de firmas que de grandes empresas. Pero puedo estar completamente equivocado. Y de consumo a la carta, que al final es un poco marcado por la sociedad. Yo siempre digo, ¿quién conocéis que tenga menos de 25 años y vaya a un kiosco a comprar un diario o vea la tele? Yo no conozco a nadie porque la gente ya no ve la tele. Porque ver una serie no es ver la tele, porque te la bajas, la ves cuando tú quieres, estás abonado a Netflix o a donde sea y ya está. Y toda la gente de 25 años o menos va a YouTube, busca a su YouTuber, se ve su vídeo semanal, luego se va a ver una serie, la ve y a lo mejor si tiene tiempo y dinero se va al cine. Pero ya está, no es aquello como cuando yo era pequeño que estoy esperando que lleve el jueves a las 10 porque hacen este programa de televisión que quiero ver o tal. Al final es una cuestión de adaptación y el evolucionar, que quizá muchas empresas sean del tipo que sean, pues no ven más allá. Y pensar que la evolución en ese aspecto y el adaptarse a los nuevos métodos de consumo es importante. Sí, sobre todo porque va muy rápido. Las redes sociales hace justo 10 años que las estamos usando de forma masiva. Ha sido poco tiempo en el que hay este cambio de hábito. A mí me gustaría hablar un poco del deporte, porque tú siempre has estado vinculado al deporte y a los medios de comunicación. No sé si has practicado mucho deporte, si has ido... Sí, pero a nivel amateur, más pardillo. Baloncesto, he jugado baloncesto siempre. Hombre, bajo no eres. No, no, me ha ido bien, me ha ido bien. ¿Tu pasión es la NBA, los Boston Celtics? Sí, al final no me draftearon, no he podido jugar en los Celtics, pero sí, mi pasión es la NBA y el fútbol. He tenido la suerte de viajar con el Barça y cubrir finales de Champions, de cubrir finales de NBA y solo con eso ya doy por bueno. Y yo creo que el deporte se puede aprender, aunque no lo practiques, que yo propongo a todo el mundo que lo practique porque es divertidísimo y es muy bueno en todos los sentidos, puedes aprender muchas cosas de superación, de lucha, de competitividad, de mejorar tus defectos, ves como deportistas que eran muy malos en una cosa con el paso de los años, ves como han mejorado y piensas, hostia, si este tío ha hecho eso, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué no lo puedo aplicar yo a mi profesión, a mi vida o a mi relación con mis padres? Me da igual, ¿no? Lo que sea. Y yo creo que el deporte es ejemplar para eso. Y algún jugador de fútbol, de baloncesto que tú hayas entrevistado que te haya sorprendido, Porque es verdad que muchas veces caemos en el tópico de la entrevista clásica, ¿no? Donde cuesta sacarle de un poco las respuestas estándar. ¿Ha habido alguno que digas, guau? Futbolistas es muy complicado, muy complicado, porque como tú dices, todos van con el disco puesto y es muy difícil sacarlo de los tópicos, pero hay algunos. Hoy, por ejemplo, el Barça ha hecho oficial, o estos días, el Barça ha hecho oficial que Mascherano se va, y yo creo que Javier Mascherano es de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida, un tío súper cercano que te hablaba, él es, teóricamente, por lo que todo el mundo dice y sabe, muy, muy, muy amigo de Messi y te habla de Messi como te podría hablar yo o tú o mi, o sea, te habla con una admiración, con un agradecimiento de dar gracias de que soy un privilegiado que cada día estoy respirando el mismo aire que Messi y vistiendo la camiseta del Barça, es el futbolista más humano seguramente que he visto. Luego Piqué, es un cachondo y un, no súper dotado, pero bueno, tiene una mente muy rápida, es muy ágil respondiendo y jugadores de baloncesto, muchos, Akimo Lajubon, que es un mito del, sí, sí, yo a veces he entrevistado jugadores del Barça B que iban perdonando la vida, que se pensaban que eran Pelé y cuando vi entrar Akimo Lajubon en un estudio de radio y sentarse y decir, estás bien, necesitas algo, quieres que lo hagamos en inglés, en francés, porque hablo francés, también no sé, aluciné, o sea, Akimo Lajubon, que es el mejor pivot para mí de la historia, súper amable, súper cercano y casi preguntándote si te podía ayudar en algo en la entrevista y luego jugadores del Barça B que casi tendrían que dar las gracias por salir a un programa de radio, al revés, bueno, no me apetece, ya veremos, y a mí eso me chocó y encima coincide según qué edades que están ahí con la tontería encima, que normal, que hemos pasado todos por ella. Akimo Lajubon estaba retirado, más maduro y tal y claro, los jugadores a los que me refiero a lo mejor tenían 20 años. Supongo que para ti entrevistar a Larry Bird debe ser un sueño, ¿lo has hecho o no? No, no lo he hecho, no lo he hecho, es un sueño que no he cumplido, pero bueno, la vida es muy... Quedan muchos años y escuelas en Larry Bird. Dicen que es un poco frío y un poco tal, a lo mejor no sé, ya los abrondremos de dudas algún día. Sí, sí, desde luego, pero sí que es cierto y es curioso y es muy buena pregunta, el hecho de preguntar a ver qué tipo de discurso puede llegar a tener un futbolista, yo recuerdo que lo decían de José Mari Vaquero y se me decía no, porque claro, tiene dos carreras y yo había oído José Mari Vaquero tiene dos carreras entonces es un tío que puede hablar, pero evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. En tu amplia trayectoria entiendo pues que sea delante de un micro, delante de una cámara, has vivido de todo, ¿qué recuerdas de la sensación de la primera vez que te pusiste al frente de un proyecto en el que te dijeron chavalote, ya puedes empezar, todo para ti? Te voy a explicar algo que vas a flipar porque yo flipo cada vez que lo recuerdo. El primer, bueno, lo digo con una sonrisa pero por supuesto no es ninguna sonrisa porque es uno de los días más negros de la historia de la humanidad pero la primera vez que a mí en la cadena SER me dicen mira hoy Chavis Aison ha podido venir y tal tienes que presentar la gradería al mediodía, ¿vale? La gradería al mediodía. Hostia, es un programa de deportes desconexión local para Cataluña que dura media hora pero bueno, para mí era la ilusión de mi vida. Y Chavis Aison que casi prácticamente vive en la gradería, es un periodista también de muchos años. Pues esto era, a ver, te lo voy a decir exacto, 20 años. 20 años. Y ahora te diré por qué me acuerdo que tenía 20 años. Porque me siento súper nervioso, lo hemos hecho todo, el programa preparado, el técnico, ¿estás preparado? Sí, ¿estás pinchado? Vale, me siento, teníamos una tele, bueno, hay una tele todavía en el estudio un edificio del que sale humo y me dice el técnico, creo que hoy no vas a hacer programa. 11 de septiembre. ¿Qué ha pasado? ¿Un incendio o algo? Y veo en el mismo edificio que otro avión se estrella contra las torres gemelas. Y ese era el primer programa que yo tenía que presentar. No lo presenté nunca, lógicamente. De hecho, se cortó toda la programación deportiva durante dos días seguidos o tres en la cadena SER. Eso era en 2001, lógicamente, el 11 de septiembre. Y luego ya la semana siguiente sí que lo volví a presentar. Pero es una anécdota que no viene a cuento de nada, pero si tú me preguntas cuál es tu primer recuerdo de la primera vez que te pusiste delante del micrófono para presentar un programa, es este. Fue un interruptus motivado también por una situación desgraciada, pero evidentemente te permitió que luego quizá en ese aspecto al empezar ya de nuevo estuvieras un poquito más tranquilo. No sé si hay mucha gente que con 20 años haya tenido su programa. Sí, eso remarca. Eso es mérito de Radio Barcelona que como yo como lo digo todo lo bueno y todo lo malo en aquel momento como mínimo se apostaba mucho por la cantera. No sé si por filosofía o porque era más barato, no lo sé, pero en aquel momento que yo cogí tuve la suerte de coger una dirección en la cadena SER como mínimo de Cataluña que si venía un tío joven y que les gustaba apostaban por él y lo hicieron con Bernat Zuleh, lo hicieron con Laura Martínez, lo hicieron con mucha gente y me tocó a mí también. Y el momento en el que... Bien, ese momento que no olvidarás como si hubieras entrevistado alguna vez a Larry Bird. ¿De esa magnitud? A ver... Ese momento radiofónico que dices... Imagino que has vivido mucho estado de Marca, eso está claro, pero alguno en concreto... Recuerdos que me vengan a la cabeza lógicamente de cubrir final de Champions, cubrí la de Wembley, cubrí la de París y cubrí la de Berlín y las tres guardo un recuerdo maravilloso. Luego cuando me envían a las finales de la NBA también porque eran Celtics Lakers que era mi sueño tremendo y luego momentos... A mí me gusta mucho la tertulia y los momentos de química que se generan en estudios y de estos ha habido muchos que serían en días normales, días tontos. Hubo un día en el Tudiras en Raku que se colgaron los ordenadores, no se podía hacer... Tenía dos horas de radio y no podía ni poner música, ni publicidad, ni... Éramos tres tíos sentados con un micrófono y hicimos el tonto... Había que dar paso un corte de voz de Pedro y nos pusimos a imitar a Pedro. Tonterías de estas, ¿no? Que son chorradas pero que son las que se me quedan a mí de disfrutar como presentador. Y yo te quería preguntar un poco, antes hablábamos de los consejos, ¿no? Que se podían dar o... Si tú volvieras atrás, imagínate que coges a Dani de 20 años antes de presentar ese primer programa, ¿qué consejo le darías, ¿no? Es muy buena pregunta. ¿Qué mensaje? Tú querías si pudieras volver atrás. Siempre digo, yo no cambiaría nada, ¿no? Porque si hemos llegado hasta aquí es por algo, ¿no? O sea, el todo lo bueno y todo lo malo, sí, a lo mejor le diría, pero le diría, confía menos en según qué gente o no te impliques tanto en según qué cosas, pero al final casi le diría, oye, no, déjalo, haz lo mismo y ya llegarás al sitio que tienes que llegar porque yo no creo mucho en esto de coger la máquina del tiempo e ir atrás y retocar cosas porque es como antinatural, Yo creo que los errores que cometemos los cometemos por algo y llevan implícitos a una lección. Entonces, si yo voy al Dani hace 20 años y le digo, no hagas esto, entonces nunca aprenderé una lección que a lo mejor aprendí el día que tal, Hay mucho profesional, mucha gente de la que nos escucha que tiene miedo al error, que tiene miedo a cometer error cuando, bueno, evidentemente sirve para mejorar, para aprender. Es lo mejor. También un poco más marcado, depende del entorno laboral en el que se encuentre, que a lo mejor no permite ese tipo de errores. Es muy bonito, esto lo he dicho también en algún vídeo de YouTube, es muy bonito salir aquí y decir, no, mira, yo dije que no a esto y luego planteé cara al jefe. Todo esto es muy bonito si te lo puedes permitir. Yo no tengo hasta ahora hijos, no tengo, bueno, tengo que pagar un alquiler, pero no tengo una casa hipotecada a 50 años y hay cosas que he podido hacer y también me podía haber salido mal y podía haber tenido que vivir debajo de un puente y lo hubiera hecho igual, pero he tenido la suerte y yo no estoy diciendo ahora que todo el mundo deje sus trabajos y entre al despacho del jefe a gritar, ¿no? Pero si te lo puedes, si más o menos dentro de un radio de acción te lo puedes permitir, no tengas miedo porque lo mejor que hay es equivocarse. Lo que sí es verdad es que si tu trabajo no te gusta, hombre, no dejarlo mañana, pero está claro que algo deberías hacer, ¿no? Porque es muy triste que te pases 40 años de tu vida en un trabajo que odias, que no te gusta la cultura de la empresa ni cómo son tus jefes. Cuando te levantas por la mañana no tienes ganas de ir y por la noche ganas de ir. Aparte de la pereza que hace en general a todo ser humano salir de casa a las 6 de la mañana o la hora que se tenga que levantar la gente que nos vea o nos escuche, pero si tú no estás cómodo en un sitio, no te estoy diciendo vete, pero es evidente que con el paso de los años se va a enquistar, se va a empeorar y en algún momento va a petar por algún lado o otro, ¿no? Es como si no, supongo, como si no estás a gusto con un matrimonio o con una relación de amistad con alguien o con cualquier compromiso que tengas en tu vida se nota mucho cuando estás a gusto o cuando no y yo creo que la gente que os dedicáis que sois CEOs o que os dedicáis a empresas lo sabréis mejor pero yo creo que rindes más cuando estás a gusto en un sitio. Sin duda. ¿Y te has encontrado alguna vez con alguien que te haya venido a pedir alguna especie de consejo? Muchos estudiantes de periodismo que ven el vídeo de YouTube y envían mails a raíz del vídeo cuando estás en la radio siempre hay algún estudiante de periodismo que viene a la radio a ver cómo hacer el programa y te pregunta cosas oye, estudiaría esto pero desde el vídeo de YouTube recibo pero hoy viniendo hacia aquí he respondido en Instagram gente que te conecta y te dice hostia, tengo una duda ¿tú qué harías? y tal y a mí me gusta y lo respondo siempre digo no me hagas caso o sea, haz lo que tú creas pero yo te diría esto sí, hay gente que que lo hace y me siento muy orgulloso ¿Cuál es la pregunta que más se repite? ¿Qué es lo que te suelen pedir? Normalmente es bueno, ahora últimamente hay muchas cosas relacionadas con criptomonedas y bitcoins que no sé dónde irá la fiebre pero sí pero normalmente es ¿qué empresa me recomiendas? o estoy en esta radio haciendo prácticas ¿crees que es mejor esta que esta? yo digo oye, yo conozco a este que trabaja aquí y me dice que aquí puedes tener futuro vale, vale, gracias oye, ¿qué es mejor que estudie? la de hoy viniendo hacia aquí era ¿qué es mejor que estudie periodismo o comunicación audiovisual? y digo ¿qué quieres ser? y me dice reportero tertuliano y tal y bueno periodismo si quisieras hacer televisión o cine comunicación audiovisual ¿en qué universidad? y tal bueno, ¿sabes? tampoco tengo autoridad a la respuesta pero yo digo lo que yo he aprendido pero respondes exacto oye, y de cuéntanos un poquito de las criptomonedas ¿no? ¿de dónde viene este este tema? es una tontería pero es justo cuando yo salgo de Raku de la forma que salgo tengo mucho tiempo libre por delante una vez creo que lo explico en el vídeo una vez tengo un amigo en el que estoy en su casa y escucho un ordenador que hace mucho ruido pero el triple de ruido que un ordenador normal ¿no? y le pregunto ¿qué es esto? ¿qué estás haciendo aquí? y tal y me dice no, no estoy minando bitcoins nada digo ¿qué? ¿cómo? esto hace tampoco hace mucho hace dos años o así ¿no? bueno sí un año y medio y me informé un poco de lo que era durante tres meses pensé que ese tío estaba loco y que mi amigo era un perturbado y me fui informando me fui informando una de las cosas buenas de tener tiempo libre es que puedes bucear un poco ¿no? en YouTube mirar vídeos leer artículos etcétera y me di cuenta que ya veremos porque esto no es pero que igual que decimos que el futuro del periodismo de las comunicaciones está en las redes sociales en las nuevas tecnologías parece que el futuro del dinero está en blockchain no solo del dinero dicen que también del periodismo ¿no? hay redes sociales como Steemit que giren alrededor de la tecnología blockchain que se supone que da mucha más seguridad que es incorruptible y tal y a partir de ahí fui aprendiendo y como vi que había gente que me preguntaba una vez me preguntó Juanma Castaño en un programa en directo y a raíz de ahí mucha gente me preguntó en Twitter y digo bueno pues voy a hacer un vídeo sobre las criptomonedas y lo hice pero ni soy experto ni me estoy haciendo millonario ni nada pero me interesan las nuevas tecnologías y me interesa lo que puede venir en el futuro que además es un tema de futuro lo que tú decías yo creo que va a cambiar muchas cosas en todos los sectores así que está bien estar informado y ya nos denota un poco tu actitud de estar siempre un poco la última saber cuáles son los lugares pero no era para así cuando yo tenía un trabajo de estar ocho horas en un edificio no sabía lo que era el blockchain porque no tenía tiempo o a lo mejor no tenía el gusanillo no lo sé fue cuando sales disparado de ahí que dices bueno a ver a qué dedico el tiempo entonces ahí sí que te vienen todas las inquietudes que tenías aparcadas o que tenías encerradas las dejas salir el bitcoin es una realidad ya de hecho hace nada se ve una noticia que se había vendido un piso en la zona de la provincia de Tarragona aquí en Cataluña España y se vendió precisamente con bitcoins a los bancos no les gusta mucho bueno genera mucha polémica hay gente que lo quiere prohibir lo quiere perseguir no sé si será el bitcoin en concreto o otra pero que la tecnología blockchain esta y las criptomonedas y todo lo que el internet de las cosas dicen que de todas las revoluciones que hay la informática internet las redes sociales la próxima que viene es esta del blockchain a mi me interesa como fenómeno para estar informado no para no para hacerme multimillonario y comprar los Boston Celtics bueno quien sabe no lo descarto en todo caso hoy hemos aprendido un montón hemos conocido un poco más de la trayectoria de nuestro invitado alguien que teníamos muchas ganas que nos viniera a visitar que viniera aquí a charlar con nosotros y también pues también a descubrir un poco este fenómeno que está recogiendo y viviendo como es el de YouTube conclusiones David Tomás pues yo me quedaría con la actitud de Dani de estar siempre buscando ir más allá además de ser muy inquieto a mi me sorprende que con 17 y 18 años ya estuvieras en una radio trabajando y aprendiendo un poco el oficio que además luego has sido capaz de reinventar así que yo me quedaría como conclusión esta actitud de querer innovar de querer saber y oye sobre todo no ponerte frenos que te los pongan otros y tú tirar adelante y probar cosas un profesional sin frenos Dani eso es lo que eso es peligroso te la puedes pegar en cualquier curva pero bueno llegas muy lejos vuelves a arrancar el coche y ya está te deseamos todos los éxitos gracias por venir ya sabéis si queréis saber un poquito más en danysenar.com ahí te encontramos podemos ver toda la información Dani de Jungle también en YouTube gracias compañero muchísimas gracias te vemos y te escuchamos muchas gracias igualmente y a vosotros ya sabéis también nos podéis ver y nos podéis escuchar también por YouTube y también en nuestro canal de podcast en Evox como siempre ha sido un placer acompañarnos gracias a todos Lunes Inspiradores